La neblina y el calor recibieron a una nueva jornada sabatina de la Copa Esvío 2018 en el Estadio Municipal de Hualqui, reducto donde se enfrentaron las divisiones inferiores de República de Hualqui y Deportes Concepción, válido por la décima fecha del campeonato. El primer duelo en disputarse fue el correspondiente a la categoría sub-14 entre ambas escuadras, donde en un encuentro trabado igualaron 2 a 2. Los lilas aseguran que el trabajo en la motivación y la mentalidad son factores relevantes en la mejora dentro del campo de juego. El partido estaba para ganarlo, la verdad, tuvimos el balón y bueno, aunque ellos metieron más, pusieron codazo y todo, independiente de eso, no tenemos que caer en eso, y estaba para ganarlo, pero ya si vienen más partidos, pasamos la ronda y ya está. La verdad lo que falta, nos falta mucho, la verdad es que lo que más influye de hecho es la mentalidad del equipo, la verdad tenemos una buena mentalidad, pero hay muchas veces que ya estamos clasificados, nos dejamos caer en eso, pero independientemente de eso tenemos que agruparnos como familia y ser un equipo y seguir ganando todos los partidos, independiente del rival, independiente de la posición en que estemos, ganar, ganar, ganar. Por su parte, el conjunto dueño de casa recalcó la complejidad del partido y se mostraron confiados en mejorar de cara a los próximos desafíos. Fue un partido muy difícil y teníamos el partido para haberlo ganado, si hubiéramos puesto más de nosotros en el primer tiempo. Hay que seguir mejorando, nos faltaron algunas piezas, pero día a día hay que seguir mejorando, los entrenamientos, darlo todo. Luego fue el turno de la sub-12, donde el León de Collao aplastó categóricamente a los Hualquinos por 9 goles a 0. El compromiso estuvo marcado por el gran dominio del cuadro penquista, donde los jugadores reflejaron el compromiso en la cancha, logrando una goleada abultada ante el conjunto local. Mis compañeros tocaron bien el balón, fue uno nomás que se emocionó mucho por el gol, el de allá, otro no quería tocar el balón porque no estaba haciendo goles, pero eso no importa, ya tocamos todo el partido y supimos sacarlo adelante del partido. Estamos comprometidos porque queremos sacar adelante este campeonato y ya que estamos en segunda fase queremos seguir avanzando. Faltaría más entrenamiento porque no todos son tan buenos para poder ganar al otro equipo. Nos falta mejorar los partidos y se los viene adelante más partidos y intentar ganar el próximo año la Copa de 10. Finalmente se jugaron en simultáneo los duelos de las categorías sub-10 y sub-8 entre ambos elencos, partidos que terminaron en empate sin goles y con victoria por 3 a 0 a favor de Hualquinos respectivamente. Pese a la corta edad de los jugadores, demostraron todos sus dotes y aptitudes luciéndose dentro de la cancha. Yo aprendí a jugar a la pelota viendo la tele, cómo jugaban y aprendí. Perdimos 3 a 0. En un partido hice 4 goles y en otro hice 3. La oficina de deportes de Hualqui y el fútbol formativo de Deportes Concepción son un claro ejemplo de la búsqueda de talento joven dentro de la región, fomentando la vida sana y el desarrollo deportivo de un centenar de niños y jóvenes, ofreciendo para ello infraestructura y equipamiento de primer nivel para su correcta implementación. Igual que hoy va a cualquier lugar a hacer fútbol y los niños así lo hemos transmitido que vayan y participen, gocen el fútbol, lo pasen bien. Hoy hemos avanzado mucho, tenemos las comodidades suficientes para hacer un buen trabajo, se dan cuenta que tenemos cancha sintética, cancha natural, buenos camarines. Y es por el esfuerzo de don Ricardo Fuente que le gusta mucho el deporte, él entiende que una de las herramientas poderosas hoy en día en la sociedad es el deporte. Ahora tenemos una gran cantidad de niños, el fútbol formativo un poco más arriba, una vez terminada la escuela en los años 2003, 2002, 2001 igual hay un grupo entrenando. Como proyecto, como le digo, esto no ha cesado, no ha cesado el trabajo, se sigue tratando de inculcar el fútbol a la gente de la región y tratar de crear la identidad de Deportes Concepción y seguir formando niños y jóvenes. De esta forma finalizó una nueva jornada de la Copa Esbio en el Estadio Municipal de Hualqui, con grandes actuaciones de Deportes Concepción y República de Hualqui, donde se fomenta la vida sana y familiar en apoyo de los niños y jóvenes de la región del Vío Ío.